Candidato del partido más grande de nuestro país, ojo con aquello, no está en territorio chileno aún, es Franco Parisi, Mirko Macari. Mira, yo creo que Parisi me recuerda a esa imagen que está en chilena del tipo que se sube a pedir a la micro por una parte, o el señor que limpiaba el baño a la salida del cine Roxy, y que tenía un eslogan puesto ahí en un cartelito que decía, su propina es mi sueldo. Su propina es mi sueldo. Es mi sueldo. Bueno, en este caso, Parisi tiene un cartoncito puesto ahí en el monedero, en un tarrito, con las monedas, su voto es mi sueldo. Me vengo a hacer una monedita. Por favor, denme un votito. Porque alrededor, Alberto Mayor, confirmame, ¿no? Entre 1.100 y 1.300 pesos te entra por cada votito, ¿no? Claro. Ah, por elección. Y se da en este desplome de las instituciones, lleno de fenómenos morbosos, como decía el gran Gramsci, que tenemos un candidato que armó una pyme. No necesita competir. No necesita venir a los debates, no necesita estar en Chile. Simplemente apuestar a las redes sociales. Ah, la moda, la moda del último de serio en política desde Obama, pasando por las genialidades siniestras de Trump, ah, pero eficaces. Entonces, dijo, mira, inversión cero a ganancia máxima. Y como buen ingeniero comercial, que es buen economista, profe, ah, de la Chile sacó el cálculo. ¿Cuánto invierto en una campaña con redes sociales? El mínimo. ¿Y cuánto puedo ganar? Lo que sea, son lucritas. Tengo que pagar, ah, pensión de alimentos, tengo, ah, que pagar... Tengo que pagar, tengo que pagar casa en Estados Unidos, de hecho me voy a mantener acá, no voy a mentir, voy a decir la verdad, si no gano me quedo acá en Estados Unidos, listo, y tengo mis monedas. En eso se transformó el sistema político. Ah, que parece un gallo que, de frentón, se va directo a decir, su voto es mi sueldo. Sí. O sea, buena suerte de Will Smith en busca de su, la felicidad. No, 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 o sea, Will Smith sería... Ah, glamoroso al lado de Franco París, ¿no? Mirko Macari, entonces, señala que sería un mendigo pidiendo limosna a la candidatura de Franco París. Un limpiador del baño afuera al cine también, ¿no? Sí, la cuenta es arroba Mirko Macari, para los seguidores. No, ya tiene, ya, pero... A ver, ¿cuánto se demoran en convertirte en trending topic? He hecho de menos ser trending topic. ¿Cuánto se demoran... ¿Te quedó gustando ser trending topic? ¿Te quedó gustando los estermetivos y los trending topics? Sí, pero siempre no hay publicidad mala. Es verdad. Vamos a continuación a la visión de Alberto Mayol para Franco París. Sí, yo voy a decir primero lo que vengo a decir y luego voy a contestarle también a Mirko. Vengo a reivindicar a Franco París. Yo creo que Franco París es una forma muy improbable de ser humano, de político. Es el hombre invisible. No solo es el hombre invisible. Es el padre invisible, el candidato invisible, el líder invisible. Es realmente un milagro. O sea, esto de imaginarse que uno puede ser candidato presidencial y no estar presente, es de una osadía, de una genialidad, de un pensamiento fuera de la caja sorprendente. Y por eso quiero decirle a Mirko que no es cualquier propina la que está buscando. No es una propina. Es un esquema. Es una estrategia. Es un innovador. Es un innovador. Es un innovador. Es el logo Wall Street que fracasa en las grandes casas de manejo de acciones, de las agencias, y se va a montar entonces una empresa pequeña a venderle las acciones a los pobres. Se va a buscar fortuna en otro lugar. Bueno, París sí vino, le robó el fruto a Felices y Forrados, se le llevó el partido, y luego entonces, sin asco ni vergüenza, se mantiene fuera, invisible y prácticamente mudo, esperando aterrizar para generar un suficiente impacto para, como bien dicen, sacar 100.000, 200.000, 300.000 votos, o sea, 100, 200, 300 millones, y entonces hacer una pasada razonable que le permita, quizás en una de esas, su voto es mi pensión. Podría escribir los hijos de Franco París, sería un buen gancho para sentir que tu voto sirve de algo, ¿no? Bueno, eso yo creo que hay que ponderar, y París sí, bajo este nuevo concepto de ponderar, París sí es una persona que debe ser reivindicada, es un hombre invisible, es el lobo Wall Street, y básicamente sí, está buscando una propina, pero lo está haciendo con un esquema, es muy sofisticado para lograr obtener ese dinero, nada menos que ser candidato presidencial. A mí me parís sí que los seguidores del candidato van a soltar un ratito a Mirko y se van a ir con Mayol en este instante. Como una suerte de Mado, ¿o no, Alberto? Mado, sí. Claro. Diego Montenegro aporta que dice que, sí, Che, él es el doctor Hammond de Jurassic Park, se la dio de genio y quiso inventar algo nuevo y se inventó hasta a punto de comérselo vivo. Y por aquí Felipe Maldonado dice que París es como el principito, tiene buen cuento, pero vive en otro planeta. ¿Qué opina, Darío, sobre Franco París? Sí, no, yo suscribo lo que han señalado mis compañeros. Y quiero tratar de hacer una reflexión, es difícil, con algún grado de profundidad, porque a mí, tanto más interesante que París, de hecho muchísimo más interesante que París, creo que lo describe bien Mirko, lo complementa Alberto, y no hay más en París, ya sea por arriba o por abajo, pero lo que hay es básicamente la lógica de un negocio en la política. Lo interesante de París es que no van a votar 3.000 personas por él, ni 10.000 ni 50.000, que se va seguramente en el peor de los casos sobre 250.000, 350.000 personas van a votar por París en la próxima elección, sin poner un pie en Chile, o sea, de verdad, sin poner un pie en Chile con ninguna razón razonable, porque... Ahora, pero anunció una entrevista acá en este programa que estaría ya pronto a venir. Bueno, y lo transforma en un hecho. Lo que a mí me parece más interesante que París son los seguidores de París. Y por eso, la figura con la que quiero comparar a este candidato ausente, hombre invisible, es un personaje de ficción de una notable serie en Netflix, que se llama El Reino, y que es el pastor Emilio. ¿La he visto, Puente? Sí, sí, se la he visto. Es buena. Es buena, es buena de ser El Reino. Bueno, sin espolearlo, porque es una serie reciente, es solo decir que se trata de una iglesia evangélica en Argentina, una ficción de un pastor que va a ser candidato a vicepresidente, que se mete en política, y de alguna manera muestra de manera muy... esta dimensión religiosa que ha sucedido mucho con los sectores conservadores y evangélicos, especialmente el caso Bolsonaro, de alguna manera la referencia más directa, pero con el fenómeno, con esta lógica de... en un mundo donde estamos llenos de acceso a información, potencialmente, donde podemos todos los días con nuestros dispositivos, donde hay programas informativos, donde hay medios alternativos, donde uno puede buscarlo. La verdad, hay vastos sectores de la población, y ojo, que esto es bien dramático, incluso en esta sociedad posestallido, donde alguna manera uno dice, bueno, entonces, que salga la PUS, que venga la nueva sociedad, que venga la nueva moralidad, que vuelvan nuevas éticas en la política, y sin embargo, en este proceso constituyente que vivimos en Chile, existe espacio para que personajes de La Calaña, de Parisi, puedan armar un gran negocio, en este caso con una fe secular, que son supuestamente las recetas para sacarnos no sé de qué, para llevarnos a un mundo de esplendor, que el único esplendor ha sido el de él, y en ese sentido, el personaje, la imagen del Pastor Emilio, y este magnetismo que logra con sus fieles, yo creo que eso pasa con personajes como Parisi, pasa con personajes como Gino Lorenzini, y va a seguir probablemente pasando, en los próximos años y décadas en Chile, con personajes que, de una pulseada, van a valer más que un partido político, y van a ser capaces de tener una cantidad de gente tal, para tener su espacio, no solo de poder, sino incluso hasta de verdad, en el mundo social.